Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza Señor, hoy queremos en Ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque Tu amor, lo podemos ver en nosotros dos. Ver el futuro con ilusión y saber que nunca nos hallarás. Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza Señor, hoy queremos en Ti empezar y ya nunca terminar. Un camino Jesús, hoy queremos echar a andar. 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 Gracias por ver el video.